Buenas noches, buenas noches con todos ustedes. Agradezco la importancia que le dan a este pequeño trabajo que lo realizamos con mucho amor ya hace varios años, especialmente para los niños y adultos mayores de las localidades rurales de la provincia. Elika, estábamos haciendo referencia, primero, que no es un pequeño trabajo, es realmente valorable lo que hacen ustedes. En los últimos días estuvieron haciendo algo especial para los adultos mayores, le estuvieron entregando fruta. Esto, ¿a cuántos adultos mayores llegó? Nosotros, teniendo en conocimiento lo que está pasando con el tiempo, no solamente económico, sino también con el clima, y sabemos que hay muchos abuelitos en muchas condiciones críticas, todo el equipo de la comisión, la comisión que formamos y los voluntarios que tenemos, hemos salido a repartir cítricos, especialmente limones, que les ha servido muchísimo para combatir el refrío que todos están ahorita con este tema, y hemos alcanzado a entregar más o menos a unos 62 abuelitos en Jujuy y en Palpalá. ¿Y cómo fue el trabajo que hicieron ustedes previos, digo, para conseguir estos limones principalmente? Nosotros pertenecemos a una institución que se encarga también de ayudar a muchas instituciones de voluntarios, aquí en Palpalá, que se llama el Banco de Alimentos, y ahí podemos también nosotros adquirir no solamente limones, sino también otro tipo de alimentos que a nosotros nos sirve para preparar y salir a compartir con los niños y con los adultos. Ahora, haciendo referencia a esto, ¿no? Hablabas de niños y de adultos. Terminó este trabajo que, puntual, que hicieron repartiendo los limones con los adultos mayores, ahora ya tienen encarado otro proyecto vinculado a los más chicos. Sí, debido a que se viene el mes, el mes importante para ellos, y la ilusión que se mantenga intacta, nosotros este año también queremos festejarle el Día del Niño, y nosotros siempre nos acercamos a las localidades rurales, que son varias, pero este año queremos realizarlo en el Pongo. Y hemos planificado para el 20 de agosto hacerlo ahí, hay un tinglado que está antes de llegar a la escuelita del Pongo, donde ahí siempre juntamos a los niñitos, donde nosotros les llevamos ropa, calzados, panchos, hay cosas que ellos no tienen mucha ventaja ni de comprarlo ni de consumirlo. Esos tipos de alimentos es lo que le queremos llevar ahora, los cupcakes, una torta, y estamos preparándonos para eso. Ahora, seguramente del otro lado la gente te escucha atentamente, y lo que nos preguntamos es, ¿cómo podemos ayudar a ustedes? Ayudar, ayudar se llama esto, así que, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Cómo los encontramos? ¿Dónde recurrimos al revés? Ustedes ya con esta nota, con este espacio, con esta oportunidad que nos están dando, ya nos están ayudando. Y nosotros le pedimos a las personas que un regalo, un regalo en casa, que alisten un juguete que ya no usan y que lo manden con una carta. Quizás hay una mami que nos están escuchando en estos momentos y le digan a su hija que nos acerquen un juguete que ya no usan. Puede ser también un libro para colorear o lápices de colores que ya no están usando, que lo arreglen bonito con una cartita de esperanza y nosotros eso le vamos a llevar a los niños. Eso es lo que nosotros le invitamos a todas las personas de la ciudad de Jujuy, de Palpalá, que se sumen con eso, con un juguete y una carta para los niños del campo. ¿A dónde los podemos llevar o cómo nos comunicamos con ustedes? Tenemos una página que se llama Voluntariado Social, que ahí están todas las actividades que nosotros realizamos. Ahí nos pueden mandar un mensaje o a los números que son el 388-50-57913 y nosotros largamos ya la campaña. Una semanita antes nos esperamos en un lugar público para que las personas en ese instante nos acerquen su juguete y nos sacamos fotos para nuestra página. El Ica, te mandamos un beso enorme a vos y a todos los que están trabajando en este Voluntariado Social. Seguramente van a conseguir muchos regalitos. Nosotros vamos a poner todo de nuestra parte para que así sea. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes por esta oportunidad, por este espacio. Dios los bendiga y así será. Muchas gracias. Adiós.